...de frente a que los doblos deben a la administración de este tipo de pruebas estandarizadas, en ningún momento se habla de los procesos que se deben comunicar. Por eso, mi duda en relación a cómo nosotros debemos trabajarnos para que no se vea que las pruebas estandarizadas van a lograr mejores resultados y no la evaluación que se realiza en los ejemplos. Y pues es una referencia de la situación que mencionaba en el licenciado, porque este capítulo en el licenciado y en este título lo presenta de esta forma, como que los resultados buenos que este sistema está obteniendo se deben a este tipo de pruebas que son tan inscritas y que además, como usted bien decía, pues son una fortuna para el país y no hablan de otro aspecto que no fuera la evaluación y lo presenta como uno de los mejores temas que analizó este autor en esta ocasión. Bueno, muchas gracias. Yo solamente para aclarar, lo que pasa es que yo siento que este libro también tiene un sesgo de pensamiento. Recordemos que es importante discrepar con los autores. Yo, por ejemplo, discrepo en eso, ¿verdad? Lo que él pretende es que las sociedades latinoamericanas deben occidentalizarse igual que Estados Unidos y en el primer mundo. Yo ahí tengo mis frenos, ¿verdad? Hago mis compresiones. Yo pienso, no tan así, no tan así. Para mí es más importante que ese tipo de buenos resultados, lo que, cómo aprende, qué sabor le siente, cómo lo disfruta, porque yo creo que esa es la educación. Pero repito, ahí ya son discrepancias que uno tiene con el autor, pero eso lo enriquece a uno también. Gracias, Gilberto. ¿Un comentario? Bueno, un comentario general y también un poco para ir cerrando esta sesión e invitarles a otras sesiones. Primero agradecerle a don Armando el que se haya tomado este tiempo para organizar... Gilberto, no le escuchamos. No sé si tienen encendido el micrófono. Ok. Sí, en primer lugar agradecerle, agradecer a don Armando el que nos haya hecho esta presentación en este día. Creo que es una temática que no hemos de dar por agotada en esta sesión. Hay mucho más que discutir sobre la evaluación y es un tema que nos debe llevar. Y aquí quisiera aprovechar el comentario que hacía doña Antonieta de la necesidad de que en estos espacios de discusión tuviésemos presentes a los formadores de docentes. Las escuelas normales pueden hoy día estar conectadas a estas videoconferencias, siguiéndolas directamente el día que las damos o también las pueden seguir posteriormente. Ahí quedan grabadas para que sean utilizadas como material de trabajo y ojalá pudiéramos tener esa oportunidad de los formadores de docentes discutiendo sobre esto y las escuelas normales, todas en los países, escuelas formadoras, dándole seguimiento a estas discusiones. Creo que en educación no todo está dicho y en este proceso tenemos también que ir depurando tanto los conceptos que se están utilizando como el lenguaje con el cual lo estamos diciendo. Creo que a veces tenemos algunas dificultades de comunicación por una falta de precisión en el lenguaje y creo que para eso esta literatura que se va produciendo es la que nos va llevando a ir construyendo un lenguaje común que nos permite entendernos cuando estamos hablando de estas temáticas. Así que creo que, don Armando, gracias por tomarse el tiempo y además tomar las recomendaciones que les sugerimos para promover ese uso del material. En realidad hay una gran riqueza en este material que quisiéramos no desaprovechar, aun cuando el tiempo haya pasado, aun cuando, don Armando dice, hace ocho años que se escribió, o se empezó a pensar en ese material, ahora lo está realizando con otra visión para la virtualización en un curso en el cual creo que habrá oportunidad de discutir. Si nos interesa mucho en estos ciclos de videoconferencias que ojalá podamos tener más participación. Me alegra muchísimo ver la sala en Nicaragua, la sala en Panamá, Guatemala, en Honduras. Toda esa participación creo que nos hace crear comunidad centroamericana de discusión sobre el tema de la educación. La educación es una responsabilidad de la cual todos tenemos algo que decir y en este sentido agradecerle a todos los colegas que participan en las salas. Me alegra mucho ver caras conocidas por ahí presentes en esta discusión. Quiero decirles que están nuevos ciclos de videoconferencias que están emergiendo y que ojalá seamos nosotros los que estamos participando ahí, los voceros que llevemos a los grupos que estarían interesados en participar en los próximos ciclos. Hay un ciclo muy importante que va a iniciar ahora el 12 de mayo sobre riesgos y desastres en Centroamérica. Creo que no tenemos que esperar a que llegue por allá los meses de septiembre y octubre cuando ya no tenemos más que hacer, cuando empecemos a pensar qué hacer con riesgos y desastres. Creo que es ahora cuando tenemos que estar discutiendo sobre eso. Hay una videoconferencia sobre padres y profesionales en Centroamérica. ¿Qué hacer? ¿Cómo vincular a estos grupos? Hay un nuevo ciclo de videoconferencias sobre literatura infantil y juvenil. Y creemos que si los jóvenes no están leyendo, es difícil promover el pensamiento en nuestras juventudes. Bueno, ahí tenemos un espacio para promover que los formadores de docentes, las escuelas en general, estén conectadas para discutir sobre estos temas. Y no solamente las escuelas formadoras. Tenemos experiencia con escuelas de primaria conectadas vía internet donde se pueden para dar seguimiento a estas conferencias. Así que invitarles a que se sientan parte de estos ciclos, pero también promotores del uso de este recurso, que yo creo que nos apoya muchísimo a crear sentido de regionalidad y sentido de responsabilidad como educadores en la construcción de mejores espacios para el desarrollo de nuestra región. Así que reitero ese agradecimiento. Y tenemos una conferencia sobre herramientas digitales, cómo utilizar las nuevas tecnologías en el aula. Y ahora hay otra videoconferencia. Así que les invitamos a que le den seguimiento a ese programa de videoconferencias. Este espacio es de todos. Y cuando ustedes tengan un espacio o la idea de una videoconferencia que puede salir desde sus propios grupos académicos, lo que tienen que hacer es coordinar para que desde las salas en sus países se vea conocer este espacio. Así que ustedes disculpen que yo me meta por esta vía, pero es que también nos toca promover el uso de ese recurso que es de todos y que beneficia a los formadores y a los educadores de nuestra región. Así que muchísimas gracias a los participantes desde Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, que han sido parte hoy día de este encuentro. Y ustedes verán que un día hay unos países, otros días hay otros, pero lo importante es ir construyendo comunidad de manera colaborativa. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, entonces. Daríamos por terminar la videoconferencia y esperamos pronto participar en otras. Pero muchas gracias, Nicaragua, por el tiempo para preparar la videoconferencia y para compartir con nosotros esta experiencia. Que tengan todos una buena oportunidad. Gracias, Nicaragua.